Mañana hubo gran congestionamiento vial por el bloqueo de las casetas de peaje de Amozoc y también de San Marcos, esto en la autopista Puebla Orizaba. Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores bloquearon el paso de los vehículos para exigir la derogación de la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En Amozoc, cerca de 600 manifestantes dejaban pasar 5 vehículos en lapsos de 10 minutos sin cobrar peaje. Mientras que en la México-Puebla, allá en San Marcos, esto es cerca de Chalco, bueno, ahí mantuvieron cerrados ambos carriles para ir a la Ciudad de México y de regreso. Los inconformes argumentaron que con esta modificación a la ley se afectan sus fuentes de empleo. En este momento, ambas plazas de peaje se encuentran abiertas y los vehículos están pasando.